Que te vas, una vez más, pero sabes si será de verdad Ahora te te pido, hasta que tu cosa, ya no se habla O para no regresar jamás Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Habla, habla, habla de mí Habla, habla, habla de mí Habla, habla, habla de mí, de mí, de mí Y lo que quieras, habla de mí Sigue los pasos que vienen por aquí Y lo que quieras, habla de mí De todo lo que hay, la pared es por ti Vuelve la iglesia, una leyenda Es ahora que no estoy por ti Oye, 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 oye Voy a hacer esta, y ya no la pueden Es ahora que no quieran a la mentira Y lo que quieras, habla de mí Oye, oye, oye Oye, oye, oye